Te presentamos el nuevo Samsung Galaxy Aze. Samsung Galaxy Aze es conectarse. Samsung Galaxy Aze es diversión. Samsung Galaxy Aze es hacerlo todo. Samsung Galaxy Aze es tenerlo todo. Bienvenido al mundo Samsung Galaxy Aze. Diseñado para ti. Es smart. Es Samsung. Samsung Galaxy Aze tenemos el gusto de saludar a mi compañera Ana Charco. Muchas gracias. Tengo la suerte de contar con un gran presentador, como es Moisés Collado. Este año hemos coincidido con el partido de fútbol de la selección española, por lo que nos han pedido que no nos enrollemos mucho. Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis, es el juego de colores que cantamos para ti. Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis, es el juego que se canta para mí y para ti. Parchis, chis, 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 chis. Y vendrás a pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, porque no te quiero ver, porque tú no haces caso ni te apiadas, ay de mi pobre corazón. No sé por qué se terminó, la era genial era de lo mejor, ya que pudo ser lo que pasó, triste se pide adiós, ahora dicen que pronto olvidaré. So many ways want to touch you tonight, I'm a big girl but no secrets this time, yeah, I love to make love to you, baby. It's the worst thing I've worked in love, we'd be together again. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Verano, 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 esperan la playa y el sol. Ya llegan las vacaciones, porque el cole ya terminó. La vez color caramelo, se juega el dedo en el pelo, combina un lindo pañuelo, como perdí a enamorar. Amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien. No chaco en el cuadrado, no chaco en el cuadrado. Michael Jackson en el cuadrado, Michael Jackson en el cuadrado. Me peleo con el de al lado, me peleo con el de al lado. Mi amigo con el de al lado, mi amigo con el de al lado.